bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día les voy a mostrar a ustedes cómo cambiar el alambrado de las luces porque estos tractores de cuatro tiempos y tienen focos para cortar pasto en la noche se los voy a mostrar a ustedes en este momento este es mi tractor y como ustedes veces como ustedes ven los focos no los tiene entonces vamos a cambiarle los focos ahora lo que estoy haciendo les voy a mostrar a ustedes estoy literalmente quitándole partes a otro tractor kraftman este que ese tractor no lo dieron para que practiquemos en él para que le reconstruyamos un motor que tiene quebrado lo corrieron con aceite muy bajo y el motor se desvieló al vamos a reconstruir ese motor paso por paso hay muchos vídeos interesante que vienen en camino ahora estoy quitando algunas partes temporalmente de ese tractor para ponérselas a mi tractor que son kraftman aquel diferente modelo muchas de las partes se intercambian ok les voy a mostrar ahora a ustedes con la cámara los alambres que voy a cambiar de déjenme ver si puedo meter mi mi celular para que ustedes vean voy a buscar un área mejor que aquí les voy a mostrar a ustedes solo les quiero comentar a ustedes la mecánica es mi pasatiempo favorito bueno ahora aquí no estoy seguro si los focos están buenos pero sé que el sistema de alambrado se ve en buenas condiciones entre entonces vamos a quitar este a lo que pasó que los cables tocaron el mofle caliente y se que y se quemaron entonces desafortunadamente 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 esto pasa aquí mucho bueno lo que lo que voy a tener que hacer entonces esto los puedo reparar le puedo poner cables nuevos voy a comparar con estos que van a venir diciendo espero que sean lo mismo voy a ver una cosa aquí tengo algo perdido aquí hay otra lamparita perdida ok bueno después la recupero y puedo reparar esto esta base está buena todavía ok entonces espero que la cámara esté captando el proceso nos vamos a enfocar ahora ahí pongo el primer foco y le doy vuelta que les parece que les parece pongo el segundo el segundo foco ahora voy a acercar la cámara para que ustedes vean lo que estoy haciendo aquí aquí hay como unas grutas entonces todo lo que haces aquí hay una gruta aquí hay otra todo lo que haces lo metes así y le das vuelta perfecto ahora sigo grabando le voy a mostrar ahora una una parte aquí sensitiva aquí va como un gancho ahí entra ahí y esta parte entra aquí abajo ahora voy a ponerle una una agarradera de plástico para que no me vaya a pasar lo mismo otra vez y vaya a tocar el vaya a tocar ahí el mofle y se vaya a quemar de nuevo vamos a ver voy a esperar que lo está captando todo que les parece ahí una mejor vista para ustedes ahí para que vean mi proceso ok estamos en cámara voy a ponerle ahí un gancho y y y y y y y Inclusive voy a reforzar la parte de enfrente Si lo voy a dejar Permítame Hay un refuerzo extra para que no se caiga Un refuerzo Aquí vamos Pinzas corta alambre De 74 centavos Un dólar 19 pesos mexicanos Walmart Pero hacen el trabajo Hacen el trabajo muchachos Y ahora vamos a poner Vamos a poner Ahí y quiero que vean Aquí una cosa Aquí va a conectar El resto del alambrado En esta parte Ahí vamos a conectarlo En nombre de Jesús Vamos Así se pone Una vez que lo encajamos ahí Vamos a conectarlo Ahí está Vamos a ver Si tenemos luces Voy a prenderlo Voy a recordar Thank you ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la educa! vamos a cambiar el foco encontré uno usado en otro tractor ahí viejo a ver si va a trabajar si no perdón ahora muchas veces si las luces no prenden después de que tienen focos nuevos y tienes el alambrado está bueno y no quiere prender debe de revisar que está recibiendo voltaje ahorita les voy a mostrar como ok primeramente si las luces te están fallando en tu tractor debes asegurarte que está recibiendo carga como le dicen juice jugo o está recibiendo lumbre en tu conexión una de las maneras de hacer eso es prender tu tractor y prender el switch de las luces una vez que hagas eso porque está recibiendo corriente de la batería a través del switch a las luces dejen abrir el switch dejen oh shoot ok hay un dicho en mi país dice la carne de burro no es transparente en mi pueblo decían eso o sea que ahora no tenemos nada todavía pongan atención el switch de las luces entonces debe de estar prendido el motor debe estar corriendo y una vez que hace eso te va a mandar voltaje aquí si está recibiendo voltaje aquí y tus luces no prenden entonces el problema está en algún cable quemado en un cable reventado o los focos están fundidos así de sencillo es reparar las luces de tu tractor ahora si no estuviera recibiendo voltaje entonces el problema estuviera en la parte de atrás de los cables ya sería que hay una parte aquí adentro del motor se llama extractor es un tipo de alternador que produce electricidad pero lo voy a dejar en el sistema en un sistema básico no nos metamos más profundo al sistema eléctrico voy a subir más videos donde vamos a estudiar el sistema eléctrico en plenitud así que el día de ahora lo dejamos así en el sistema básico de las luces que tengan todos oh perdonen perdóneme ok que tengan todos un día maravillosos abrazos para ustedes y sus familias síganse suscribiendo a mis videos reparación de motores de jardinería y trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos y acuérdate el día de ahora te quiero decir que Jesucristo 14 Juan 14 16 dice Jesucristo es el camino es la verdad y la vida y ahora me voy a cortar mi pasto me voy a sudar y hacer un poco de trabajo abrazos hasta el siguiente video adiós